Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta aquí con Iván, que ya he realizado la baraja y él ya ha elegido la suya. ¿Qué me estás contando, Iván? Eh, nada, vamos a ver. La sorpresa, este mazo no lo he jugado desde hace muchísimo tiempo y tengo ganas, tengo cariño este mazo. También es cierto que tu fucking mazo, ¿sabes? Es, eh, otra vez, bueno contra el mío, ¿sabes? Sí. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Me mola esta que compré, esta moneda del equipo Plasma, tío. ¿De Plasma? Pues es que en torneo de sábado que jugué yo, en Toledo, salió esa moneda. Joder. Y no me la pide. Joder. Me pide en buscapelea. Bueno, también, vale. O sea, totalmente entendible. Sí. Y con el secreto que he conseguido ayer también. Joder. Muligan. Sí. Esas energías foil de planta son de la lata de Capugulo. ¿Sí? Sí, porque le he gastado yo el código hasta tarde. Pues no me acordaba. No quieres tener cartas, ¿verdad? No. No. No es lo tuyo, tío. Lo tuyo no es tener cartas. El Ninja Boy. El Ninja Boy, tío. Ninja Boy es... Esa carta es muy buena. Se dio una presentación más que yo de vapor, que cargaba un Miao, y cuando le ponía tiene 4 energía, me decía la gente, ¿por qué le pones tanta energía? Sí. Lo hacía Ninja Boy, buscaba el Steelix, que le tenía el mazo, y lo sacaba y pegaba de 100. ¿Qué haces 100 por cada cara? Sí, no me acuerdo exactamente lo que hacía, pero uno pegaba de 90 por ahí, y luego otro sí que tiraba monedas. 80 más 50, con 30 o 40 de daño a sí mismo, creo, el Steelix. Sí, creo que era así, y después 100 por cada cara, y encima te sale el puto volcánio que no te tiene que salir. Vale, a ver. ¿Quién empezaba? ¿Tú? Eh, sí. Sí, sí. Vale, le meto esta. Hago un Ninja Boy. A este. Sí, se falta poco. Ah, vale. O no. Sí, voy a hacer esto. Por si acaso. Así. Para meterlo en el mazo. Va, me toca. Cinta. Ya está dando asco. Joder. ¿Te baja el lele? Tío, tengo dos leles en la realidad, y no tengo ni uno en el juego. ¿Te lo puedes creer? Sí, a mi chica le he tocado encima, ¿sabes? Joder, te lo han visto. Ah, mierda. Lo llevo aquí. Joder. Y tiene el GX normal y el arco iris en el juego. ¿Sabes? Que el arco iris se vende a 20 pavos. ¿Sabes? En el juego, eso es una locura. La gente está grillada. Ya, ya. Yo le cambié este por 18 sobres. Joder. 18 código. A ver qué cojo, macho. Pensaba yo que tenía a Nereida. Cogería a Nereida. Joder. Y le hacía y cogía yo por el cañón en bancas. Y ya tiraba la habilidad y cargaba. Y era una locura. Sí. Bueno, ya, joder. Uoh, adiós, grubil. No, que te voy a matar, pero... Pero... Poco le falta, ¿eh? Ya, ya, pero... Escúchame. Compréndelo. Lo vas a cambiar. Pfff, eso es... Está clarísimo. Me quedo protegiendo. Infomantis, ¿por qué? Porque lleva Lurantis, porque une dos energías de planta desde la banca. Y si lo tienes al final, apoya mucho. Sí, pero te voy a matar. Ya, pero no me importa. Pero... No, pero... Saca un tapu... Un tapu. No sé si llevas el tapu coco o no sé. Sí, llevo dos cocos. Pero no lo he querido hacer. Pero no lo he querido hacer. Está bueno. No, pero no lo he querido. No. No. No, no. Joder, ya está Ya es, joder A ver A ver, no parece que llevo volcán Y ya es Ala, tío, que putada Con dos cartas en manos está jodido Ala, tú Pues nada Adiós, caramelo Pero putada, eh No, pero Un ciprés con dos cartas en manos Ya, pero es un caramelo Yo lo firmo, sí Ya, pero no tienes básico No sé, tío La corona va esa, ¿no es eso? A ver Está muertísimo ese tío ¿No es 120? ¿Qué dice? Tiene 130 Joder, creía que eran 100.20 Oh, qué cagada, tío Vale Cagada del mes Venga, ya están Toche Jean Esta carta de Volcanion Me encanta La fular esta Sí, es preciosa Es igual que, tío Si tuviera en el mazo O sea, en el juego en sí Un manafit Como lo tengo en la realidad Jugaría mucho más el de agua El fular El fular Tengo AS y agredición EX fular Y lo juego en la de agua Sí, y lo juego en la de agua, tío Ahí va tú, pero qué bueno Creía que Bulu tenía debilidad a fuego Los tapos Los tapos no tienen ninguna habilidad Sí, sí, me acabo de dar cuenta, tío No me acordaba Hace tanto que no juego con los tapos Es que los tapos son muy buenos Sí, sí, sí Tenía que haber matado además El puto chorda ese Ah Qué cagada mía Empañar, otros 20 más Ya van 140 Ah, que no tenías Joder, no tenías energía Pues menos más De la que me he liberado Ah, no sé si te quieras chetar ¿Para esos dos? ¿Vas a asesinar? ¿Eh? 30 ¿20? ¿30? Te jura, ya había hecho dos asesinar No sé ¿Has hecho dos? Sí, pues te quitas 50 nada más Ya Ah, bueno, vale Sí, está en el estadio, está en el estadio Tío, es que no estás No estás No estás La falta de costumbre Dejo algo en el estadio Ya Buah Caramelo Busca pelea ¿Has visto cartas de la expansión que van a sacar nuevas? Eh, sí A Necrozma A Tapufini Y las que me pasaste Sí El de Mewtwo Arcoiris Luego te mando en el Mewtwo Arcoiris Joder ¿El Mewtwo Arcoiris o el Ho Ho Arcoiris? No, los dos, me da igual uno que el otro Qué bonito es tú Sí Mucha pasta cada uno Sí Muchísima pasta Tío Tío O sea, paso de ese tío O sea, me da igual el puto GX Y no me he acordado tío Y no he metido ni un puto caudán Ah, no he metido ninguno Ni uno Ha hecho el mazo con prisa Sí Hola chaval, qué bonito el Mewtwo Rainbow Pero mandalo, ¿has visto? Sí, sí Lo acabo de ver tío Pero me gusta muchísimo más el... el... el normal tío El que está en la... Sí, el que está en la casa en la... Tío, ese le quiero pero ya para colección O sea, ya no para hacer ninguna puta mierda O sea, para quedármelo de colección Es precioso Joder macho No No me salen cartas eh No me salen ni un N Ni un... Ni un... nada A tomar por culo Bueno, no me acuerdo Que te había buscado con eh... Con la esta, con la... He buscado... Para curar porque no te quería dar a ti El gusto de... De cambiarte, ¿sabes? Es que... no podía hacer otra cosa aquí No podía hacer otra puta cosa Y aún así, la hostia... La hostia que recibo después... Con tu daño físico de coraza... Es una locura Ya... Claramente es que es lo que tenías que hacer Y es que no me sale ni un... puto Pokémon que sirva Aquí te salen Yo también conectarme para coger las energías, pero... Ya... Fue... Fue la energía, sí Fue... 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 Como estáis viendo... Él es mucho más pro que yo Yo soy un noob La verdad Pero totalmente noob En la realidad soy mejor que en el juego Porque tengo mejores cartas en la realidad que en el juego Al contrario que todo el mundo Pero bueno... Que... Oye, bastante hice... Sin tener al... A los cabroncetes este... Y hacer algo, ¿eh? O sea, yo... He usado tu... Tu estadio para ver que cartas tengo Y tengo... Y tengo... ¿Para bien, ha hecho, ha hecho? Pues yo, o sea... O sea... Podría haber visto también atrás de X Y para darme... Sin conocida, pero... He pensado que no Un, dos... Como... Capaculo... O sea... Por... Por ganar un turno más, ¿eh? Sí, para tener... Sí, sí Totalmente, pero... Es que los cocos no me salen Y... Y tampoco me interesa... Buscarlos y usar un geraní en eso Pero es que... ¿Por qué no has querido pegar? Eh... ¿Por qué no has querido pegar con el... Tapu Bulu? Eh... Por tu habilidad Por la de los 20 de año, ¿cuánto es? Sí, eh... Son 80 de año Pero no se da... Sí... Pero... Y me dejarías a 30 de vida Sí... Es que depende de lo que... Sí... Sí... Bueno, a ver... Y prefiero que me hagas... Te descargues... Sí... Y hacerte algo de verdad Pero es que encima te tocan suerte con las cartas A mí no me toca puta suerte Ja, ja... A ver... Te da algo... Fucking Cucuy de mierda Te voy a dejar de... Un turno más ¿Qué dices? Si ya me tenías muerto A ese Bulu Con Cucuy... Me tenías muerto No... No... No tiene... No tiene habilidad ¿Pero? Tú tienes... Eh... ¿No tenías una de fuego? No... No tengo energía Ah, bueno... Si no tienes energía, vale... Me tenías muerto, eh... Digo... Si tenías una energía, estaba muerto Porque es el... El Cucuy más... O sea... El ataque de 160 era muerte Con la baraja... Ay, madre mía... Ese Tortunator... Que... Que dolor de cabeza es, eh... Con esa baraja... Es un dolor de cabeza... Muy, la baraja... Muy bien... Le va como anillo al dedo, polla al culo, como le quieras llamar, tío. Te lo digo de verdad. Toma, cabrón. Durante el próximo... ¡Uh! ¡Mierdicoles! Ya estoy. Me quite el sonido, tío, a todo. Ya estoy. O sea, durante el próximo turno de tu rival, este Pokémon resulta dañado por un ataque, incluso si el Pokémon queda fuera de combate, pon 8 contadores, tío. Es que la coraza trampa, esa es una locura. ¿Y jugará Volcanion con Incineror? No, es que pase... Incineror, es que pase de dos, sí es muy difícil matarle. Lo bueno de tu turno y cogex es que... Hace, por tres energías, igual que Volcanion, pegada de 160. Y el GX es muy bueno, luego... El primer ataque no es el Sousal tampoco, pero es muy bueno también en ocasiones aficionadas, como yo ahora, por ejemplo. Que si no tienes energía, pues bueno, va pegando con ello, y se lo tienes que penchar dos veces para atacar. Pero, y sin embargo, es que... No es muy difícil jugar un... un fase 2 con algo mezclado. Ya. Tío, es que no me ha salido para montar un Bicavolt. Es que ni uno. Estoy chocando de Zuby. Sí. Yo lo he tenido que cambiar, es que no había más. Claro, claro. ¿Sabes? Madre mía, chicos, qué tensión. Iván nos va a ayudar también a montar mazos competitivos, que es una nueva sección que voy a hacer. Y lo primero, por ejemplo, voy a montar el mazo de Metagross. Y vamos a ver qué lleva, qué no lleva, y va a estar él en Skype ayudándonos. O a no ser que se acerque por aquí. Lo que pueda, que yo voy a poner que sea aquí menudito. Pero sí, echaré una mano, encantado. También hablé con Fabio, y Fabio me dijo que también se ha apuntado a ayudar en lo que fuera. Así que, genial. Fabio, un saludo, de parte de los dos. Hola, mamá. Que salgo por la tele. Joder, qué locura, tío. Hola, buenas. ¿Me quieres follar el culo? Encantada. Hostia, el Star Wars va a salir ahora en premio. ¿El qué? Que va a salir el Star Wars en premio. Y el Star Wars lo bueno que tiene, que las mazojas están descartadas de las nuevas en manos. Ala, ala. Qué locura, tío. No, 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 no. Ahora, ahora me sales inútil de la vida. Adiós. Te quiero mucho, Tapu Bulu, pero has muerto. Venga. Ahora se esquema, pero mazo. Venga. Joder, ya te digo. Y yo, si tuviera, si tú, tú, te quedaran más trofeos. Y a mí alguno en banca también. Ya por lo menos tengo a Coco en la mano, tío. Que no ha salido. Pero no hay más. Una cinta. Pues si me matas es cinta. Ya, te mato igual, te mato igual. Pero era por ver el que me salía. Sí, era por ver ya, por... Joder, un rato. Para matarte... Para matarte un poco más fuerte. Qué cabullo eres. Es que está bonitísimo. Pues esto ha sido esta partida que me ha derrotado. ¿Quieres echar la última? Vale, como quieras. Gracias. 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 Gracias.